de la ciudad de México. Momento de conocer el pronóstico para las próximas horas, así que rápidamente colocamos ya la información porque en este inicio de semana, el INSEBU me pronostica que continuamos con altas temperaturas, ya que se espera tiempo soleado durante el día y fresco por la noche. Podemos ver entonces la imagen satelital y es que es importante mencionar que existe la posibilidad de algunas lluvias dispersas principalmente en el suroccidente, así como también en la boca costa, alguna llovizna para la ciudad capital no se descarta en las próximas horas. Vemos ahora cuáles serán las temperaturas más altas y es que como bien les decía, se espera una jornada calurosa, tiempo soleado, vemos que el ambiente cálido estará presente principalmente en regiones del sur de Guatemala, departamentos como Escuintla, Santa Rosa, Retaluleu, tendrán máximas de hasta 34 grados centígrados, vemos que la costa de Jutiapa con 35, en oriente departamentos como Zacapa y Chiquimula, de igual forma un ambiente cálido, la máxima será de 34, Izabal con 30, Petén con 33 grados centígrados, Salta Verapaz con 27, la ciudad capital con 26 y en occidente vemos que Quetzaltenango tendrá similares condiciones climáticas, mientras que se espera un ambiente fresco para Quetzaltenango con una máxima de 24 grados centígrados. Vemos que es en horas de la noche que disminuye en las temperaturas, ambiente fresco en el sur de Guatemala, Escuintla tendrá una mínima de 24, mientras que la costa de Jutiapa con 23, al igual que algunos departamentos de Oriente y el Caribe, vemos que la región norte una mínima de 22, Salta Verapaz con 24, la ciudad capital con 16, vemos bajas temperaturas para Occidente, Huehuetenango con una mínima de 12 y Quetzaltenango con una mínima de hasta 8 grados centígrados. Conocemos ahora la información del sol y es que es importante de igual forma mencionar que amanece a las 6 de la mañana con 18 minutos y podemos observar que anochece a las 17 horas con 35, la fase lunar que tenemos esta noche es de luna nueva a cuarto creciente, es así como nosotros le informamos acerca de las condiciones previstas para las próximas horas, recuerda entonces que se espera un ambiente cálido para las siguientes horas. Esto de mi parte, en CIDA regresamos con más información aquí en Telediario.